Hoy vamos a hablar del LG V10. Tiene 16 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho y un grosor de 8,6 milímetros. Cuenta con 4 GB de memoria RAM y 32 o 64 de almacenamiento interno según cuál sea el modelo. Pero además, y esto es lo más interesante, tiene la posibilidad de extender la memoria hasta 2 TB. La cámara trasera es de 16 megapíxeles y tiene una apertura focal de 1.8, doble flash LED y enfoque láser. Lo mejor son las dos pantallas, sin duda, es algo que no se ve habitualmente en otros celulares. La resolución de la pantalla, que es buena, un procesador súper útil, la carga rápida de la batería. Pero ahí sí tiene un punto negativo y es que la batería se puede quedar un poco corta. Son 3.000 miliamperios y si realmente se usa el móvil a pleno puede tener o perder un poco de autonomía.